En un parque de Pereira iba como una pelota y ahí pilló a mi mujer Ella boleando el llavero parada en una esquina sin que yo la fuera a ver Salía de la libertad, pasaba al parque Bolívar, llegaba al parque del lago Recibiendo su platica con lo que se había ganado con la empresa de abajo Ella me decía al oído, dejé de ser tan carajo, yo te puedo mantener con la empresa de abajo Con la de abajo, con la de abajo, camellando con la de abajo Con la de abajo, con la de abajo, trabajando con la de abajo ¡Alfredo Sosa! ¡Hacele a ese requinto, mijo! Yo de bobo trabajando para ayudarle al mercado, ay se ayuda sinvergüenza Ella dándolo de abajo, se me hacía la pendeja pa' darme en la cabeza Con la blusa desgotada, todita pintoreteada, mostrando los cacheteros A todo hombre que pasaba le daba y a lo de abajo se me volvió como un riego Ella me decía al oído, dejé de ser tan carajo, yo te puedo mantener con la empresa de abajo Con la de abajo, con la de abajo, camellando con la de abajo Con la de abajo, con la de abajo, trabajando con la de abajo ¿Oíste, mamita? ¿Y vos con quién camellas, pues? Con la de a papi ¿Con cuál de a ome? ¿Con la de abajo? Con la de abajo, con la de abajo, camellando con la de abajo Con la de abajo, con la de abajo Trabacando con la de abajo, con la de abajo Cabellando con la de abajo, con la de abajo Trabacando con la de abajo A bestia